La historia que le conté a Humberto es cierta. Leonardo es... es tu gemelo. Se lo robaron cuando estaba recién nacido. Ese señor tan bueno que tanto defiendes le pagó a alguien para que se lo quitaran a tu mamá y quedarse con él. La señora Paloma Hernández. Sí, dígame. Usted devolvió un brazalete a una joyería con un valor de 40 mil dólares. Sí. ¿Sí hay algún problema? El problema es que el brazalete tiene reporte de robo. Tiene que acompañarnos a la comisaría. Yo solo estoy facultado para llevarla con el detective que lleva a su casa. Pues yo no voy a ir a ningún lado. ¿Cómo la ve? A ver, que me suelten. Te estoy diciendo que me suelten. Usted no me puede jaloner. A ver, oficial, oficial, oficial. ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted conoce a la señora? Sí, soy Gerardo Cadena, abogado penalista. ¿Por qué el jaloneo? Porque la señora tiene que ir a la comisaría a contestar algunas preguntas por un reporte de robo. ¿Ah, sí? ¿Y tiene alguna orden? Bueno, queríamos que la dama cooperara. ¿Y tú quieres cooperar con ellos, Paloma? No, pues claro que no. El señor me jaloneó y eso aquí es delito, ¿eh? Bueno, señores, entonces les pido que se retiren si no tienen ninguna orden. La señorita no tiene que ir con ustedes. Está bueno, abogado. Vamos a ir a la comisaría por esa orden. Bueno, si se las dan, pues aquí los estaremos esperando. Pues gracias, Gerardo. No, no te preocupes. Solamente querían espantarte. Pero dime, ¿tú tienes que ver algo con ese robo? Mira, es una historia, pues, muy larga. Yo nomás espero que no me vaya a traer problemas. Bueno, si me platicas cómo están las cosas, a lo mejor te puedo ayudar. ¿Qué pasó, Nachito? Leonardo, échame la mano con la agenda de tu papá, ¿quieres? Me estoy volviendo loco con tantas cosas. Bueno, loco, ya estabas desde antes, mi hermanito. Pero, pues, Vasquez, te ayudo. ¿Qué ocupas? Mira, a las seis hay una cena con don Fermín y su esposa. ¿Podrías ir con Fernanda? Ah, sí, ¿cómo no? No, hombre, si don Fermín y yo, mira, nos llevamos el piquete de ombligo, sí. Por eso pensé que te gustaría ir a esa cita. Va a ser muy agradable para ti y para tu esposa. Señor, señor, ¿esa mesa está bien? Sí, perfecta, mi hermanito, ¿eh? Muchas gracias. Adelante. Chaparrita, antes que nada quiero pedirte perdón por haberte descuidado tanto y decirte que, pues, que no te olvides nunca, que tú eres la mujer de mi vida y siempre lo vas a hacer. Perico, no me hagas esto. Eh, yo, yo me siento muy feliz a tu lado, Leo. Yo te amo, Chaparrita. Te amo con todo mi corazón. Mira, yo te prometo que todo va a volver a ser como antes. No, es más, va a ser mucho mejor que antes, ¿eh? Por lo menos ya sabemos quién es Fernanda Perico. Y que sigues siendo el mismo sinvergüenza de siempre. ¡Mese! ¿Pasa algo? No, es que se me hizo ver a alguien que conozco. Bueno, ¿y qué tiene de raro la nerda de este restaurante? Está muy famoso ahora. No, pues, es que esos no son sus rumbos. Por eso se me hizo raro. Te tengo una muy buena noticia, mi amor. No me interesa, Perico. Vete, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tenías razón. Sigues siendo el mismo hombre de siempre aunque hayas perdido la memoria. ¿A qué te refieres, Paloma? A que no pienso seguir con tus juegos, Pedro. Vete de mi casa y no vuelvas nunca más. No te entiendo, Paloma. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan enojada? Ay, ya, deja de fingir que eres, Pedro. No estoy fingiendo. Me estás hablando en clave, Paloma. Explícame, porque no sé de qué hablas. ¿A que lo niegues? ¿Para que digas que tienes amnesia y que no recuerdas absolutamente nada? Otra vez te busco, Renata, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Qué fue lo que te dijo que te pusiste? No, Pedro, esto no tiene nada que ver con Renata. Y creo que desde que llegué he sido bastante clara. No quiero volver a verte. Paloma, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Porque sigues siendo el mismo sinvergüenza de siempre, Pedro. Capaz de lo que sea para meterse en la cama con una mujer. Paloma, no me puedes estar diciendo eso. Yo te amo y me quiero casar contigo. Ya no seas cínico, ¿quieres? ¿Por qué haces como si no existiera, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué traes en la cabeza? Porque la única mujer que importa en mi vida eres tú, Paloma. Por favor, Pedro. ¡Que le estás gritando a mi mamá, perico! ¡Vamos! 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 Me lleva a la fregada. ¡Párale, Batu! ¡Si te mueves, ahí te quedas! Tranquilo, plevia, tranquilo. Yo no soy el que busca, hombre. ¡Cállate! ¡Agarra la pistola! ¡Muérete! Mira, si quieres el carro, llévatelo una vez. ¡Que te muevas! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya estuvo, hombre! Tranquilos. Tranquilos, hombre. Tranquilos, hombre. Mira nada más cómo vienes, ¿qué te pasó? ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué estás aquí, Leonardo? Unos desgraciados me saltaron y me golpearon. Bueno. Don Ignacio, soy don Fermín, ¿cómo está? A gusto en hablar con usted de nuevo. Lo estamos pasando estupendamente, sí. Estamos aquí con don Leonardo y su señora esposa. Venga, le esperamos, venga a reunirse con nosotros. La comida es exquisita y la compañía... ¡Ay, maravillosa! ¡Y no se hable del vino! Yo me encantaría, pero tengo una cita que no puedo cancelar. ¡Ay, qué pena! ¡Cuánto lo siento! Pero bueno, será en otra próxima ocasión, ¿verdad? Don Fermín, ¿le molestaría si puedo hablar con Leonardo unos minutos? No, claro que no. Sí, seguro que sí. Le comunico ella mismo. Gusto en saludarle, ¿eh? Don Leonardo, quiere hablar con usted. Dice que no... que no puede venir. ¡Qué contrariedad, hombre! A ver... ¿Qué pasó, Nachito? ¿Cómo que no vas a venir? Si estamos aquí muy contentos todos a la risa y risa. ¿Gerardo? Paloma, disculpa que te moleste, pero me quedé muy preocupado por ti. Pásale, por favor. Gracias. Bueno, pues, ¿qué pasó? Siéntate. ¿La policía no te ha vuelto a molestar? Eh... No, y me extraña que me preguntes. Tú mismo me dijiste que ya habían retirado la demanda por robo, ¿no? Sí, 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 así fue, pero... ¿Pero qué? Mira, perdóname. Tal vez no debería decirte esto, pero... ¿Qué tanto confías en tu novio? No entiendo a qué viene esa pregunta. Mira, por favor, discúlpame, pero yo... Mira, yo estoy convencido de que tú eres una mujer buena y que eres decente, y no me gustaría que te metieran en problemas. Es que no te estoy entendiendo, Gerardo, y la verdad, pues, ya me estás preocupando. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver mi novio con que tú estés aquí? Sí se retiró la demanda por robo, pero no dejo de pensar que tal vez tu novio te mintió sobre ese brazalete. Mira, yo ya no quiero hablar más de este asunto. Te agradezco tu interés, pero... Mira, perdona que te lo diga, pero es que te veo muy nerviosa. ¿Hay razón para preocuparse? ¿Estás dudando de la integridad moral de tu novio? Voy a abrir. Paloma, ¿podemos hablar? Buenas noches. Él es el señor que me ayudó cuando vino la policía a intimidarme. El abogado Gerardo Cadena. Él es mi novio. Mucho gusto, Pedro Pérez González. Un placer. ¿Usted y yo nos conocemos de alguna parte? No, no, no. A lo mejor de vista he venido un par de veces por este barrio. Tengo un cliente por aquí cerca. Le agradezco mucho que haya ayudado a Paloma en el incidente que tuvo, señor Cadena. Ahora, ¿me puede explicar qué hace usted aquí? El señor vino a hacerme un pedido de la florería. ¿De la florería? Pues estas no son horas de hacer pedidos y mucho menos aquí en la casa, ¿no crees? Pedro, por favor. Bueno, si el señor tiene algún interés comercial contigo, que acuda al local de tu negocio. Aquí no tiene nada que hacer. Mire, no se preocupe, entiendo. Mi agenda no me permite disponer de otros horarios. Paloma, con permiso. Adelante. Gerardo, en mi casa yo decido quién se va y quién se queda. Si quieres que hablemos, tendrá que ser mañana. Por favor, disculpa la grosería que te hizo Pedro. Yo no sé, pues, cómo, por qué se puso así. No, no pasa nada, no te preocupes. Se ve que tiene su carácter. Él no era así. Digo, era todo lo contrario. Lo que pasa es que tuvo un accidente y perdió la memoria. No me digas. Bueno, si fue en su trabajo, espero que lo hayan edilizado. Si no, yo puedo ayudarlo con toda confianza. Muchas gracias, Gerardo. Pero no, pues, fue en la calle. Se atravesó sin fijarse y un coche lo atropelló. ¿Sabes? Desde entonces cambió muchísimo. Unas cosas, pues, para bien y otras cosas, pues, no tanto. Es muy raro. Hace cuenta que se convirtió en una persona diferente, completamente diferente. Bueno, ¿y qué dicen los doctores? ¿Cuánto tiempo lleva así? Un par de meses. Ay, perdóname que te cuente todos mis problemas. Tú no tienes por qué soportar esto, usted. Paloma, por favor, ya deja de disculparte por todo. No pasa nada. Además, me gustaría que fuéramos amigos. Así yo también te puedo contar mis problemas. Pues, ¿que tienes muchos o qué? Ah, bueno, mi vida es una telenovela. No me digas. Pero ya se está arreglando. Y todo va bien. Qué bueno que llegaste a mi base. Estoy haciendo aquí una lista de los pendientes. ¿Qué pasó, Nachivirus? Oye, pues, te estuvieron buscando todo el día. ¿Dónde te fuiste, picarón? Tú y yo tenemos que hablar. Sí, ¿cómo no? ¿Y ahora qué? ¿Se te atoró o qué? Yo estoy perfectamente. Y en cambio, tú tienes muchos problemas, Pedro Pérez González. ¿Y ahora tú? Echaste tus quiebres, ya estás borracho o se te fue la onda con ese tracaso que te hacía en la cara. Ahí nomás. Se me hace que se te yustapuso el cerebro. Voy a decirle, Ivoncita, que te traigo un tecito para que te me aliviale, Nachito, porque antes... Ivon, por favor, no pases llamadas ni dejes entrar a nadie. No queremos que nos molesten. Te conviene que estemos a solas. Vamos a discutir muchas cosas que supongo no querrás que se sepan, perico. Así te dicen, ¿no? Ah, Nachito, ya como que para tus chistes estuvo bueno, ¿no? Ocupo trabajar. Soy un hombre importante. Leonardo tuvo un accidente hace unos meses. Y tú has estado ocupando su lugar. Sí, Leonardo. O sea, yo. Si fuera otra persona, o sea, distinto a mí, y hubiera tenido un accidente, mi Nachito, ¿a poco nadie se iba a enterar, eh? Pues ni que viviéramos en la edad de piedra, no hubiera teléfonos, ni internet, nada. Leonardo perdió la memoria en ese accidente. Eso también lo sé. ¿Quieres seguir defendiéndote inútilmente? ¿O vas a aceptar que te tengo en mis manos? Pues sí. Sí soy perico Pérez González, ¿sí? Lo más que yo nunca me quise hacer pasar por Leonardo. ¿Qué quieres de mí, Ignacio? Que sigas haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora, pero bien dirigido. Firmar algunos papeles, convencer a algunos inversionistas, hacer algunas transferencias. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tipo de papeles, transferencias, inversionistas? ¿Transferencias a dónde? A donde yo te diga, cuando yo te diga y como yo te lo pida. ¿Me acorralaste? Además, acuérdate que la vida te da dos cosas, ¿eh? El tiempo de subir y el tiempo de caer. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes es que Leonardo es perico. Paloma no quiere saber nada de perico. Lo que no sabes es que perico es Leonardo. ¿Quién es quién?